¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Pablo San Román. Cocinero Donostiarra, que lleva en México. En noviembre voy a cumplir 17 años en este país. Ahora estoy trabajando en un programa de cocina que se llama nada menos que Sabores de México. Es un proyecto en el que yo descubro lo cotidiano y lo que mucha gente puede considerar sencillo, incluso popular. Lo cotidiano y lo sencillo son la base de la tradición dentro de la gastronomía. Me considero muy afortunado por haber llegado a esta oportunidad de llegar a esta reflexión, de conocer la cocina mexicana desde su base. Bueno, el D.O., donde estáis viendo que estamos, surge en el momento en el que yo estoy más abducido o más sometido a todo ese movimiento de recuperar o de traer a México la cocina española de la forma más fiel posible. Un restaurante no lo hace una idea de alguien, sino realmente quien lo hace real es el gusto de la clientela. La clientela, por nuestros amigos, más bien dicho, que vienen a probar los platos que nosotros hacemos, es lo que han aceptado. El esfuerzo del D.O. es brindar al gusto mexicano un sabor actualizado de lo que es España. Es decir, crear una especie de realidad virtual en el comensal de que se sientan en España. Entonces, también es bonito el poder encontrarte en un lugar donde puedes dar la vuelta al mundo, hablando gastronómicamente, creo que mi labor en este momento es la de brindar mi forma de entender la cocina en base a lo que he aprendido allá. Ahora, bueno, pues mi inquietud es en principio investigar y enterarme de la base de la cocina mexicana para que en un futuro, pues mi forma de entender la cocina sea permeada por toda esta riqueza astronómica que se da en este país. Y bueno, pues considero que México es el lugar donde me he desarrollado tanto personal como profesionalmente y bueno, pues tengo ya un apego creo que ya disoluble por este país y por todo lo que ocurre aquí. Gracias.